Está pendiente aclarar muerte de supuestos asaltantes a sucursal bancaria, un caso que acaparó la atención de la Nación desde hace ya dos semanas y hasta la fecha fue el asalto a una entidad bancaria en Santo Domingo, posterior de otro atraco en Santiago días antes. La Policía Nacional actuó con rapidez y eficiencia para resolver el delito que alarmó a la sociedad dominicana siendo este el segundo robo a una sucursal bancaria en menos de 10 días. El crimen, que en un principio parecía obra de un comando bien entrenado, resultó ser planeado por tres hermanos, un primo y un amigo de ellos, según revelaron las investigaciones. Estos individuos habían ideado el plan apenas una semana antes del robo. No obstante, la investigación aún no ha esclarecido por completo las circunstancias de la muerte de dos de los implicados. Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, fue abatido a tiros en un motel, según informes policiales. Beliar Aibar también murió en su vivienda, pero sus familiares y su pareja sostienen que fue capturado vivo por los agentes policiales. La policía sostiene que ambos individuos resultaron muertos tras atrincherarse contra los agentes en incidentes separados. Sin embargo, las versiones contradictorias de los familiares de Beliar Aibar contrastan con la versión oficial, generando dudas sobre las circunstancias reales de estas muertes. Ahí está el tema. Vámonos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la muerte de dos de los implicados en el asalto a entidad bancaria ocurrida en supuestos intercambios de disparos con la policía? Háganos el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a la pregunta. Repito, ¿qué opina usted sobre la muerte de dos de los implicados en el asalto a entidad bancaria ocurrida en supuestos intercambios de disparos con la policía? Muy bien. Buenos días, Yeriano. Buenos días, Amado. Buenos días, Nayi. Buenos días, Fulvio. A todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Muy bien. ¿Cuál es el nombre científico del cacao? Teobroma. Ok. No veo mucho movimiento teobromístico aquí. Era a mí que me tocó. Lo admito. Oye. Bien público. Pasa por aquí, Rael, para ser efectiva. Es asustable. Si no compras el chocolate, hoy no hablan. Señores, vamos al tema. Ay, carajo. Fulvio, adelante, te toca. Bien, esto es un tema que es propicio para muchos comentarios. Quien se arriesga a hacer algo semejante, tiene que pensar que puede tener consecuencias. Claro. Consecuencias muy serias. Porque cualquier cosa que salga mal dentro de lo planificado, que se entiende que salir mal es que pueda tener enfrentamiento o que puedan herir a una persona o matar a otra persona. Hay que pensar en las personas que estaban en el banco. Si una de ellas hubiese querido ser el héroe, ¿qué hubiese pasado? Entonces, todo esto trae como consecuencia mucha actividad. Y entre toda la actividad vienen escenas, vienen momentos que irbanar lo tal y como sucedió a veces se torna difícil. Ya le corresponde entonces a la investigación. Uno de los que participaron en eso hizo veces de actor en algunos reality que aquí se hacía. Y es figura incluso de una tienda local aquí de San Francisco. Sí, exacto. Aparece su imagen. Y todo lo que se evidenció en la organización parece ser una imitación de una película que se hizo famosa por la forma meticulosa de organizar toda la planificación. Y fíjense que se dice que en apenas dos meses ellos planificaron eso. Ahora bien, ¿tiene la policía la credibilidad para el tema de la investigación y los resultados finales que se van a ver zarandeado por testigos que estaban ahí? Se van a ver zarandeados ya las conclusiones de ellos por también familiares que pueden expresar otra cosa. Entonces, lo más importante es que esto se pueda dilucidar y se pueda esclarecer lo más posible porque no se puede hacer injusticia con la injusticia. Es un hecho lamentable. Es un hecho que trasciende también a la paz pública de nosotros y como que sale del estereotipo. No siempre se ve que están atracando un banco. Pero de esto tiene que aprender también la misma policía en el término de hacerla más eficiente para casos como esto. Hacer esto también una metodología también de estudio de cómo responder. Pero lo más importante es que se le pueda dar a la ciudadanía ya conclusiones terminadas profesionalmente y que todo se pueda esclarecer. Bien. Gracias, Fulvio. Nadie, adelante. Bien. Con relación a este caso, tenemos que pensar en que siempre cuando hay asaltos a entidades bancarias o que implican valijas de entidades bancarias, asaltos muchas veces también que se han realizado a esos camiones de valores, es extraño que no sucedan muertes porque esa es la respuesta ante un asalto, un atraco a entidades económicas, financieras en la República Dominicana. Si empezamos a hacer un recorrido por la historia, vemos que casi todos han terminado con la muerte de alguno de los implicados, de uno de los clientes o incluso de algunos de los empleados de estas entidades, como ese fue el caso del Banco del Progreso, que es el más triste, este célebre asalto que recordamos cada vez que hay uno de estos tipos de sucesos. Realmente no es extraño que de parte de la Policía Nacional se vea la muerte de personas que ellos luego digan que fue un intercambio de disparos, un dudoso intercambio de disparos, como se le viene colocando al parte noticioso que sale en los medios. Porque realmente cuando quieren explicar cómo sucedió el hecho, cómo murió esa persona, como que las cosas no encajan, que la historia no se cuenta de la manera que todos podamos verle la lógica a esto. Es cierto que atracaron, ¿verdad? Eso no lo quita nadie, que se arriesgan, que ponen su seguridad y su vida en manos de lo que no se sabe cómo va a manejarse, cómo va a salir. En este atraco, en el mismo banco, pudieron salir muchos muertos, porque era un espacio muy pequeño. Sin embargo, en el mismo banco, en esa entidad bancaria, en ese espacio, no salió nadie ni siquiera herido. Y yo mirando las imágenes que se hicieron mundialmente famosas, donde estaba el seguridad, un señor ya de una edad avanzada, se le veía el miedo en el rostro. Estaba muy asustado porque al parecer él era el único. Y esto refleja también dentro de todo esto, esa debilidad, esa fragilidad que tiene el sistema bancario para proteger no solo los recursos económicos que allí manejan, sino también al cliente y a su empleado. Entonces, imagínese a usted una planificación de un asalto a un banco trae consigo la posibilidad de muerte. Es cierto que hay que aclarar estas muertes, que deben de definirse qué pasó ahí, pero el qué pasó real, la verdad, porque ya está bueno de que sigamos viendo esos intercambios de disparos, que no queremos seguirlo hablando acá en los medios de comunicación, ni que allí afuera la población lo hable, porque no podemos continuar con una policía que la respuesta a sucesos como esto, que muchas veces no saben cómo manejar, cómo enfrentarlo, sea la muerte de los implicados. Dos personas muertas, fallecidas, en situaciones no esclarecidas y que la sociedad pide una respuesta urgente a esto, porque también dicen, el muerto no habla. Entonces, hay una parte de la historia de ese atraco que quizás se perdió y que nunca va a salir a la luz con esas dos personas fallecidas. Bien. Gracias, Nay. Y ya, adelante. Bueno, cuando yo vi ayer que la producción mandaba este título, el guión, me daba un poco de risa porque creo que es un chiste lo de que se está pendiente que se aclare la muerte de los supuestos asaltantes de la sucursal bancaria. No va a pasar eso porque aquí no se investiga, aquí se investiga lo que se quiere. ¿Qué pasó con la explosión de San Cristóbal? ¿Qué va a pasar? Exploto. Aquí se investigan los casos que quieren que sean sonoros y que estén en los medios de comunicación y los casos que son meramente políticos. Eso se investiga. Pero, ¿cuántas muertes o cuántas ejecuciones llevadas a cabo por la policía se han investigado aquí? Ninguna. Porque el Ministerio Público es cómplice de eso. ¿No investiga el Ministerio Público en las circunstancias? Y ya han escuchado ustedes que la esposa, pero también hay que entender, incluso aquí dentro de este, dentro de los comentarios, ustedes escuchan como una especie en el fondo, en el fondo, como una especie de justificación de la muerte porque fue un atraco a un banco, no. Esas son las circunstancias. Y es que estos muchachos a toditos lo agarraron. El que mataron dentro de la cabaña no tenía escapatoria. ¿Y cómo tú sales de una cabaña si dame una sola puerta? ¿Para qué matarlo entonces? Tú puedes durar ya 10 semanas afuera esperándolo. Va a tener que salir. No hay que entrar a matarlo. Ah, lo que pasa es que cuando conviene hay que entrar a matarlo. El otro, que lo agarraron en la casa, dice la esposa que lo sacaron de la habitación, lo sentaron en el mueble y lo ejecutaron. Y tú dices, ah, hubo un intercambio de disparos por un solo tiro que se pueda demostrar hacia atrás. Solamente es el del ejecutado. Entonces, son de las cosas que en este país se dan porque los niveles de corrupción están muy profundos en la policía nacional. Pero yo envío una foto, Pedro, al WhatsApp, no sé si está conectado, para que ustedes vean por qué nosotros como país no avanzamos y por qué la policía no va a avanzar. Señores, el vocero de la policía que debería estar dando explicaciones, va el otro día a un programa de un influencer muy famoso, Santiago Matías, y lo que daba era vergüenza. Esos muchachos y respetándolo, él no sabe aparentemente que él está en calidad de vocero de la policía y esos muchachos opinando de la investigación, diciéndole cómo se hace una investigación a él. Pero peor, ayer lo veo en Twitter, miren qué, miren qué tolete de, de, ¿cómo se llama eso? Lo que tiene puesto, abrigo. Tiene ese señor. ¿Ustedes saben lo que dice Azuera? Eso que él tiene, esa palabra que él tiene a la, gracias muchachos, cerveza república, la tuya. O sea, estamos hablando de que el vocero de la policía nacional aparece públicamente promoviendo una bebida alcohólica. Ahí mismo debió quedar cancelado. Precisamente de la influencia que lo llevó al programa. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este país? Cuando el vocero, ahí uno debió, debió, si fuera un país que se respetara, miren, hace eso en Suiza y está cancelado ahí mismo. ¿Cómo va a ser que el vocero de la policía esté promoviendo una bebida alcohólica? Él. ¿Qué tú tienes contra la cerveza? No, no tengo nada contra la cerveza. Lo que tengo es respeto por la institución. Porque tú te imaginas... pero tal vez está en un estado de relajamiento, no está en funciones, no está... ¿verdad? Es el vocero de la policía. Tú ves. Y eso, aquí me dice, dice Pedro, aquí detrás de cámara, que él no debió ir a ese entrevista. Y es verdad, él debió hacer una rueda de prensa para los medios, no ir específicamente a ese medio. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a este país? Ciertamente, esos millones tienen una plataforma que se ve muchísimo, pero cuando usted ve la entrevista, él lo que estaba ahí era ocupando un espacio, ni siquiera dando una explicación científica estaba, y ella opinándole, diciéndole, ¿cómo se hacen las investigaciones? Y yo, no, ¿por qué es esto? ¿Cómo usted degrada la institución, esa que supuestamente están reformando de esa manera, a ir a escuchar gente que ni siquiera sabe de investigación? ¿Tú sabías que Diego era ni siquiera policía? Ah, no policía. Era el periodista. Ah, ok. Es lo que es él. Entonces, concluyo diciendo. Lo que te quiero decir, no es un policía que estudió periodismo siendo policía o que tiene, él es periodista. Periodista, correcto. Ha pasado por varias instituciones de la DNC. Que trabaja, hay que decirlo, él trabaja, hace su bulla por lo menos y su bulto, hace muchísimas mentiras, pero por lo menos cumple con la función de vocero. Pero esto de él aparecer siendo el vocero, promoviendo una bebida alcohólica, de un influencer aquí en la República Dominica, eso como que no es algo correcto. Yo quedo inmediatamente cancelado ahí por el respeto que conlleva la institución. Bien, ok. Miren, nosotros tenemos una debilidad muy seria dentro de todas las debilidades que tenemos en este país y nadie y nadie se ha preocupado por resolverla a tiempo, por lo menos identificarla. Que es el tema de la policía nacional. Ningún país ha podido avanzar sin una policía, sin una policía verdaderamente dedicada al tema policial y un ministerio público que de alguna manera son dos instituciones que van amarradas y un ministerio público lo bastante fuerte e independiente. No digo yo que no sea independiente el ministerio público, lo voy a decir ahora en términos de ideológicos profesionales. Es decir, si usted coge ahora mismo un fiscal y lo manda a la policía, al cuartel de la policía nacional, como tal, está aquí. Al poco tiempo ese muchacho que llegó al cuartel policial a hacer la labor del ministerio público se convierte en policía. Actúa de la misma manera. Entonces, hay una debilidad en la formación. Hay una debilidad en la formación porque ustedes ven que usted va a la fiscalía, la de aquí de Macorís, usted va a la fiscalía y te dice tráeme la prueba, tráeme esto. Sí, ahí sí, ahí sí. Señor, pero venga acá, yo no soy investigador, yo no soy abogado, yo no soy policía, yo no soy fiscal, para salir a buscar pruebas a usted que le compete esa vaina. Lo mismo que te dice la policía cuando no le interesa una cosa. Te rebotan, te rebotan. Entonces, se convierten en policía y eso es peligroso. Es interesante tener un cuartel en la policía. Habría que ver dónde está el plus de tenerlo, un cuartel ahí. Porque en definitiva, la labor de director funcional de la investigación, que es lo que es el ministerio público, eso se hace en cualquier sitio que usted esté. Lo único que hay es que enseñarle a la policía nacional cómo es que se inicia una investigación y qué responsabilidad tiene el ministerio público en esa investigación, cosa que nunca se ha entendido. La policía cree que los ministerios públicos, la condición de director funcional de la investigación es para macanearlo. Y los ministerios públicos, muchos creen que son jefes de la policía. Y no es así. Nunca se han entendido. ¿La misma policía puede hacer una alianza con otras instituciones, por ejemplo, docentes, y formar ahí investigadores? No solamente eso. Ya, por ejemplo, y aquí le voy a poner un puntico a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma máster, mi universidad. Aquí debió de haberse creado por lo menos una especialidad en ciencias policiales aquí en el país, en la universidad, con otros criterios, con otra visión, no la visión de la Academia de la Policía, que es totalmente distorsionada. Porque la Academia de la Policía te enseña a hacer lo que ustedes ven que sale a la calle a patrullar. Ellos tienen la carrera de ciencias policiales. Sí, pero ¿quién la maneja? Los policías. Sí, los policías. O sea, si tú eres cojo y vas a dar clases, ¿qué es lo que tú vas a enseñar? A cojear a todo el mundo y así es que está la policía. Entonces, pero hay muchos docentes de universidades que dan docencia en la academia. Sí, pero eso... Pero hay muchos policías muy buenos. No, no. Como es el caso de Bernardo. No, no, en todo, en todo. Está este coronel que es el jefe de la Interpol acá en la República Dominicana. Se me escapa el nombre. No, no, hay muchísimos buenos. Ahora, esos buenos son los que hacen la diferencia de la policía. Pero en realidad el grueso, sobre todo la parte de arriba, no lo de abajo, la parte de arriba, ahí es que está el problema. Fíjense qué es lo que yo digo. ¿Por qué este tipo de investigaciones, este tipo de persecuciones termina en tragedia? Termina en tragedia por dos razones. O porque hay un policía mal entrenado que se pone nervioso y comienza a disparar o porque hay un interés en que la persona perseguida no hable. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo no digo este caso del banco aquel ni del otro banco aquel, no digo este caso, pero hay la mayoría de las grandes acciones delincuenciales tienen una raíz en la Policía Nacional. Yo lo he dicho aquí. Claro. La policía maneja una serie de grupos que si alguien viene y quiere romper con esos grupos, se lo llevan de paro como pasó con el pobre Ega. ¿Ega era el que se llama este muchacho de Senovic que fue jefe de la Policía? Sí. Ok. Edward, Edward. 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 Ok. ¿Por qué se lo llevaron? Precisamente porque no congenió con los grupos de poder. Ahí hay grupos de poder fáctico en la Policía que nadie lo ve, que nadie sabe quiénes son, que lo puede identificar, lo identifican ellos allá adentro. Nosotros aquí afuera no sabemos. Y definitivamente nosotros necesitamos una policía que entienda que cuando un individuo, cuando un individuo se rinde, ya usted ganó, no hay por qué matarlo, pero la mayoría de las veces hay que matarlo porque si habla el maldito me jode. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Y es una orden que normalmente la dan los coroneles y la dan los generales. Pero claro, claro. Esa orden. Oye, ese tipo no puede venir vivo al cuartel. Eso es lo que dice. Porque tú dices a un delincuente que lo agarran o que lo acorralan en una cabaña ¿no tiene otra opción que entregarse? Entonces ellos entran, ah, pero lo ejecutan ahí dentro. ¿A qué que aspira este país? Ustedes saben cuál es un problema que nosotros tenemos. La cobardía del Ministerio Público, óiganlo bien, como dijo Manolo Tavares en el Parque Independencia en la capital. Óiganlo bien, señores del hartazo. Óiganlo bien, la cobardía del Ministerio Público que no se atreve a enfrentarse con eso. Bueno. ¿Usted sabe por qué? Porque el Ministerio Público está obligado a investigar esa muerte de esos dos muchachos. Pero aquí en Pimentel hace un par de años ocurrió un asunto con unos colombianos y mataron dos personas y pregúntele a la Fiscalía de Macorís si ha investigado eso. Pero el mejor ejemplo es el caso de este famoso joven de ahí de San Martín apellido González que era famosísimo y entonces lo mataron siendo custodiado por la policía y ¿qué se sabe? Eso no se sabe nada. Por eso la verdad que este tema para mí es un chiste. el caso de Lagreña. ¿Se recuerdan de Lagreña? Gustavo Lagreña que lo sacaron de allá y lo ejecutaron por aquí. No, oye qué fue. Él estaba en las patronales de Pontón y creo que era Vicente que se llama el policía que era un capitán de la policía fue Gustavo Ben y lo metió al carro y lo mató dentro del carro. Lo tiraron por aquí delante. ¿Sabes lo que dijeron la mayoría de los policías? Pues lo dijeron a mí. Bien muerto pero mal matado. Así es. Así es que piensa la policía y eso hay que cambiarlo porque si nosotros seguimos con una policía ¿cómo vamos? Nosotros vamos a terminar en un dictador, señores. Este país va a terminar en un dictador que nos rompa aquello a todos. Pero la gente sabe lo que le gusta. Miren, me escribe el amigo fiel televidente de este programa Ramón Antigua que el atracador era instructor de la DGC y es verdad era instructor de muchísima gente incluso instructor de la policía. Yo tengo video de amigo mío policía recibiendo instrucciones del atracador. Oye y luego Adonis es modelo de publicidad de la policía nacional. Adonis el de que el que Exacto el que solamente ¿sabes? Hay que darle su arte a su muchacho pero yo solamente promueve romo ¿verdad? Y música. La policía nacional no debe utilizar Eso no hace nada es lo único que pone adicto No, él tiene su arte la gente le gusta y es famosísimo pero no es el mejor ejemplo para representar a una institución como lo es la policía nacional La pregunta del día mis amigos ¿Qué opina usted sobre la muerte de dos de los implicados en el asalto a entidad bancaria ocurrida en supuestos intercambios de disparos con la policía Un número más El Ministerio Público tiene que investigar pero no lo hace Un número más Muy bien Exacto Un número más Muy bien señores Ustedes saben por qué todos los años termina las estadísticas del Ministerio Público y la policía diferentes porque ellos no calculan los muertos de ellos Exacto